Sí, sí, te comento, bueno, más o menos lo que fue la prueba de anoche. Bueno, yo, para los que no saben, estaba cumplido en un campeonato virtual que fue creado por un agente de Catamarca, que se llama Club de Volantes Virtuales. Y bueno, tenés cuatro categorías donde ascendes y descendes de categorías según el final del campeonato, como termine, los dos primeros de cada categoría suben y los dos últimos de cada categoría bajan. Bueno, en mi caso me tocó ascender, gracias a Dios, pudimos salir campeón en la Copa 850 donde, bueno, pasamos un tracción trasera, un tracción delantera, con motor 1300, caja de quinta. En este caso, en mi categoría, hay cuatro modelos de autos, se llama la monomarca Fiat 1300. Tenemos el Fiat 1, Fiat Duna, Fiat 128 y el Fiat Palio. Todos tienen el mismo motor y la misma caja. Lo único que cambia es el chasis. Hay dos modelos de autos que son muy rápidos en lo interno, en lo trabado. Y hay dos modelos que tienen una gran velocidad. Así que, bueno, en estos días nos estamos preparando, buscando el equilibrio, como quien dice, de un auto en todos los circuitos. A lo mejor hay circuitos trabados, circuitos rápidos, tenés de todo. Son seis circuitos y, bueno, nada, hay que probar en los seis y ver a cuál auto, en cuál logramos tener un promedio bastante alto en lo que es tiempo. Anoche, bueno, arrancamos los entrenamientos en el puesto 8, creo. Muy cerquita, muy cerquita. Estuvimos, había 14 autos en 5 décimas, que estaba muy apretado. Lo que me dejaba conforme era que no había utilizado ninguna succión. Así que, bueno, quería decir que, utilizando en una vuelta una buena succión, yo creo que teníamos un poco más para bajar. Pero, bueno, después en el momento de clasificar, quedamos en el puesto 5, a 239, nada, muy cerca. Y, bueno, donde, bueno, hubo unos recargos y algunas exclusiones en la clasificación por, bueno, excesos de pistas, que fueron, están marcados dentro de un reglamento. Donde nosotros lo pudimos hacer bien, sacamos ventaja de eso. Al no utilizar tanto los límites de esos que estaban marcados, pudimos sacar ventaja y, bueno, quedamos en el puesto 2. En la, bueno, se largó la serie, largaba en la segunda serie, donde veníamos ganando. Y, bueno, es lo que tiene esta categoría, la paridad que tiene. Bueno, pierdo un poco en uno de los sectores rápidos, donde me sobrepasan y, bueno, después me costó remontar. Cuando logro remontar, hay un toque, donde casi pierdo el auto en un semitrompo y, bueno, pudimos remontar hasta la segunda posición. Intenté las últimas vueltas tranquilizarme y llegar ahí, para, bueno, intentar ser lo más rápido posible para largar en un buen puesto en la final. Fue la serie más rápida, entonces, bueno, nos ubicó tercero en el cajón de largada de la final. Eran 20, 24 autos, creo, si no tengo mal entendido. Bueno, se larga la final. También lo que tiene esto, el FIA 600 se largaba con el pedal a fondo. En esta categoría, los 1.300, tenés que dosificar un poco a la hora de largar, no sé, larga a fondo. Y, bueno, es medio complicado. Así que, nada, todavía no le hemos agarrado bien la mano a lo que es la largada de esta categoría. Pero, bueno, llegamos a la primer curva. Llego en el puesto 4 por el sector externo de la curva. Donde, bueno, uno de los autos me saca para afuera y, bueno, al pegar el piano se me mueve la cola del auto, ingresando la trompa para adentro. Donde hay un toque, bueno, desafortunadamente me pega mal y pierdo el auto ahí, quedo en el último puesto, quedo. Y, bueno, ahí fue otra carrera, no fue la carrera que teníamos pensado. Así que, bueno, nada, nos dedicamos a remontar y estudiar, estudiar a ver qué hacen los autos de construcción. Obviamente que queríamos ganarla para saber el nivel que hay, pero, bueno, nos deja conforme a lo de la clasificación y la serie. Así que, bueno, el próximo, creo que es martes, el próximo martes se va a hacer, ya está pactada la primer fecha del campeonato. Donde, bueno, ya tenemos el diseño del auto. Teníamos dos modelos, habíamos elegido dos modelos, el Duna y el 128, que ya tenía los dos diseños propios. Y, bueno, nos decidimos finalmente con el 128 por cuestión de la información esa que pude sacar. Así que, nada, eso lo van a poder ver por un link en YouTube, en Club de Volante Virtual. O, si no, yo siempre publico durante el día de la carrera, publico donde se puede ver. Así que, nada, espero que se sumen, que es muy linda categoría y van a dar mucho espectáculo.